Algo ha cambiado dentro de mí, algo ha cambiado dentro de mí. Es algo hermoso, tan dichoso, es por tu amor. Algo ha cambiado dentro de mí, bendigo mi suerte de quererte con el corazón. Yo sentí llegar el cambio mágico de mi sueño en realidad, de fe y fe y felicidad, el tenerte junto a mí. Algo ha cambiado dentro de mí, algo hermoso, tan dichoso, es por tu amor. Yo sentí llegar el cambio mágico de mi sueño en realidad, de fe y fe y felicidad, el tenerte. Junto a mí, algo ha cambiado dentro de mí. Es algo hermoso, tan dichoso, es por tu amor. Es por tu amor. Es por tu amor.